Música Quiero pensar en ti, durmiéndome otra vez que al despertar mañana Quiero cantarte a ti, como el de entonces aquel que canta en tu ventana Que canta con amor y no siente temor y expresa su alegría Así quisiera Dios, pensarte sin temor, amada mía Pero esto no es así, mi vida se truncó desde hace tiempo ¿Por qué sucede así? ¿Por qué te conocí en un mal momento? Yo tengo aquí que el más nunca ha amado Amarte solo a ti, pero no puedes ser, eres un pecado Mis horas de dolor, al pensar en tu amor como quisiera Que con quien me enfoques y lo amas Pero no puedes ser, también lo quieres Amarte una vez, si aprendes a engañar, también se muere Te dejo a despedir, quisiera verte más en esta vida Turmento es el de amar, sin poder expresar como quisiera Adiós, 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 adiós a mi pasado Queriendo te me voy, no sé de a dónde voy Si me he llamado ¡Ay, valeu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto!